Tú eres como un viejo, repite en el ritmo Te adentro de mi mente haciendo un loop infinito Pienso en cada instante y me pierdo en un vacío A veces siento que yo soy más trío que mío Y mientes también para poder seducirme Hacer lo que sea para poder tenerme Y ninguna bici podrá controlarme Me debo llevar ya, soy impredecible Llevo tu foto a toda parte Tu imagen, no paro de pensarlo Tengo F por si quiere atarlo Y tú y yo, no olvidamos del rato Baby, put the club down Excuse me, baby, put the club down If I hit you and me, so now You and me, so it's like the one now And it's the place Llevo tu foto a todas partes Tu imagen, no paro de pensarte Tengo F por si quieres gastarlo Y tú y yo, y tú y yo, y tú y yo Tengo un ritmo De adentro a mi mente haciendo un loop infinito Pienso en cada instante y me pierdo en un vacío A veces siento que yo soy más trío que mío Y mientes también para poder seducirme Hacer lo que sea para poder tenerme Y ninguna bici podrá controlarme Me debo llevar ya, soy impredecible Llevo tu foto a todas partes Tu imagen no para de pensar Tengo F por si quieres hacerlo Y tú y yo no olvidamos de rato Tengo Benjamin, tengo cheques F Y no es pa' ti, es pa' contratar a tu jefe Gleje, gleje delante de tu gato Y si se a chorar le meto la traca, mata pato Váyalo, mi nombre es Uriyalo Le dije a tu novio, está que jodí Me dijo, desmáyalo Pero lo que soy es gangueo Llamo a 15 putas y con las 15 me voy de paseo Ella dice que bacana que la chupe Yo estoy vacíao, no hay nada que me preocupe A tu bulla le metemos el mute Y mi bulla suena mientras que ella me lo escupe Ella sabe que cuando salimos ella es la que rola Y cuando llegamos a mi cama ella nos perdona Llevo tu foto a todas partes Tu imagen no para de pensar Tengo F por si quieres hacerlo Y tú y yo No olvidamos del resto Bebé estoy puesto Él te quiere llevar de viaje lejos pero no tiene el presupuesto Que se apague y no se meta en esto Quédate a mi lado y el asunto está resuelto Tan bonita y tan tan sola Desde que yo te vi me dijiste sola Tú sabes que pa' mi estás aquí en mi hora Tú eres mi germa, mi nena, mi polola Ten cuidado que me tienes a mil empilao Porque yo me pego viendo de ese jean apretado Fierda el miedo que yo no soy como tú ex agilado Con dinero, sin dinero, soy yo el mismo en cualquier lao Ey, yo, te digo lo firme, no te estoy mintiendo Esa fucking foto me está enloqueciendo Delima y en Santiago tú lo estás sintiendo Tú eres como un viejo, un rap y tiene el ritmo Te adentro de mi mente haciendo un loop infinito No soy cabintante y me pierdo en un vacío A veces siento que yo soy más trío que mío Y mientras también para poderse decirme Hacer lo que sea para poder tenerme Y ninguna bici pueda controlarme Me dejo llevar ya, soy impredecible Llevo tu foto a toda parte Tu imagen no para de pensarlo Tengo F por si quieres hacerlo Y tú y yo lo olvidamos del rato Y tú y yo lo olvidamos del rato Y tú y yo lo olvidamos del rato Y tú y yo lo olvidamos del rato